Muy buenas amigos, amigas y suscriptores, bienvenidos una vez más a este grande y maravilloso mundo El maravilloso mundo de la panda del ladrillo ¿Y qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues hoy voy a traer una segunda parte de que fue el primer vídeo Que si no lo habéis visto, primero veis este vídeo y luego os veis a los comentarios Y ahí os dejaré el link para que veáis el vídeo anterior Aquí tengo cosas que he conseguido a lo largo pues de estas semanas Han tenido su tiempo, su tiempo, porque yo no sé qué pasa Últimamente vas a la web de Lego y hay cosas que están fuera de esto No lo entiendo, si lo entiendo, es que Lego es maravilloso, es divino ¿Qué os traigo? Un pedido de la web de Lego, tengo otro pero ese no lo puedo desvelar No lo tengo aquí porque tampoco quiero que se vea ni el tamaño ni nada No lo puedo desvelar Un sobrecito de compras que hice en Brickall Visita a la Lego Store, no podía faltar, no podía faltar Este se le tengo hace ya, pero lo tenía guardado en el coche porque no tenía sitio Y es una minifigura de vidillo que me encanta Que de todas las de vidillo es mi preferida Y la pude conseguir a muy buen precio, hará ya unos meses Por aquí la saco porque me apetecía y ya tenía ganas Y porque quiero Y un Hot Wheel, pero Tranquilos, tranquilos, para los que no seáis seguidores de Hot Wheel Ya nos está metiendo aquí un vídeo de Hot Wheel y no nos gusta Este está relacionado con el mundo del ego Si queréis ver, pues como es todo este contenido, pues que ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿Qué tenéis que hacer? Es muy interesante, es muy interesante Dentro vídeo Voy a empezar con este Hot Wheel, es un Hot Wheel de 2022 Y de estos hay muchísimos más, pero esta es la versión pues de este año Y que tiene en concreto pues esta característica de este Hot Wheel Se supone que podría ser compatible con Lego, no lo sé Al final del vídeo abriré el blister y pondré pues una de las cosas que he traído Aquí a ver si es verdad que es compatible Con Megacostru si es compatible, pero con Lego es la que me queda la duda Luego aquí tenemos pues lo que es este set de vidillo Que bueno, ya sabéis que es una línea que está descatalogada Y todavía quedan por ahí por tiendecillas pues algunos sets que suelen estar rebajados Este yo lo conseguí por 10 euros Y es una minifigura que me gusta mucho por el tema de lo que es la peluca, la decisión de la cara, el cuerpo Y espero que los Big Pit estos que vienen aquí me hayan tocado también en la caja También está por aquí La otra compra que he hecho en la Lego Store pues ha sido unos sobrecitos Bueno, sobrecitos, los sobres Y como veréis pues si hay un combi Aquí tenéis de la colección de sobres de la serie 22 No la estoy haciendo completa, pero estoy cogiendo las minifiguras que me interesan En este caso he cogido 4 sobrecitos Y lo que he hecho pues ha sido coger 2 de la chica que llevaba el poni Porque me interesaba los ponis o la cría del caballo Pues para mis dioramas al aire libre O bueno pues porque me apetecía tenerlos Y luego he cogido otros 2 creo, yo creo que sí porque son muy fáciles de detectar De lo que serían pues estos duendecitos con el sombrero como si fuera una bellota Que me encantan, me sirven también mucho pues para mis dioramas al aire libre ¿Cuál es la otra minifigura que me queda pendiente? Que por más que busco en todos los sitios donde venden los sobres Es la chica del tucán, que por más que la busco no la encuentro No sé si es que también es la más buscada Por el tema del tucán, no lo sé La verdad me ha sorprendido bastante Porque yo pensaba que iba a ser el marciano Pero no, del marciano, de todas las bolsas que he palpado De las cajas de diferentes sitios Había un montón curiosamente Y del guerrero también, había un montón Del pimiento y de este Pero de la chica del tucán no había ni uno También del corredor De esta también he visto pocas De hecho de todas las que palpé solo vi una Pero bueno, no me interesa de momento De los demás, de los mappers He ido con retraso He ido una semana después de que se pusieran a la venta De momento las minifiguras que he conseguido No son de las que yo quisiera Pero sí que las quiero para mi diorama de la panda de ladrillo Al final las abriré para que las echemos un vistazo Como son Y mirad, este es el sobre Y bueno, pues ya había muy pocos sobres en las cajas Espero que traigan más cajas Pero por lo menos coger las minifiguras que yo quiero No sé si voy a hacer la colección completa Lo estoy pensando y repensando Porque hay minifiguras que no me gustan No me interesan Entonces comprar por comprar tampoco Pero luego pienso Es que es la colección de los mappers La primera colección de los mappers Estoy ahí, 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 ¿vale? No sé al final qué es lo que haré Este es un envío de la República Checa Y la verdad es que casi ya no me acuerdo Qué era el pedido Sé que era una parte para el astronauta De qué estoy haciendo Que si no habéis visto el vídeo Pues ya sabéis aquí abajo en comentarios Os dejo Y bueno, pues vamos a ver qué me encuentro Cuando me llegan estos envíos Luego os trito la semana pendiente y nerviosa Porque claro, quiero abrirlo aquí con vosotros Para ver si me llevo una sorpresa Y esas cosillas Vamos a ver Y vamos a ver qué cositas pues se ha traído aquí Que son la mayoría minifiguras Esto es lo que me gusta cuando vienen envíos Y es que vengan bien protegidas Porque muchas veces si no vienen bien protegidas Y no está bien cerrado Pues se pueden perder Vamos a ver que no haya nada por aquí Lo tire Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que hay Qué es lo que hay, qué es lo que hay ¿Veis? Bolsita por aquí Esto me gusta, esto me gusta Y bueno, vamos a ver primero esto Esta de aquí Mira, muy bien Todo no lo trae todo junto Que a veces que hay algunos vendedores Que lo traen todo junto Y es un poco embolado Mirad que es un torso De lo que sería El Joker ¿Vale? Mirad De color morado ¿Y qué es lo que voy a hacer? Pues le voy a quitar los brazos Y se lo voy a poner al astronauta morado Que tengo muchas cosas que contaros Sobre el astronauta morado Pero eso será en otro día Luego se lo pondremos al astronauta A ver cómo le queda Y si es de la misma tonalidad Luego compré esta pieza impresa De esta calavera Que es pues evidentemente Para una de las habitaciones Que estoy haciendo Del diorama de la panda del ladrillo Estaba graciosa Estaba guay Y bueno, pues la traje Estos son piezas Para lo que es El diorama de la panda del ladrillo Son de uno por uno ¿Ve? Que también le hacían falta Y ahora vamos con lo guay De este paquete Que son las minifiguras Mirad Mirad, mirad, mirad Voy a dejar la última ahí Apartada Mirad, me gusta, me gusta Me gusta este el vendedor Me gusta Y le voy a poner también Pues en mis vendedores Mirad Porque viene todo súper súper ordenado Mirad Esta es una de las minifiguras La compré pues Para lo que sería Tener un traje de deporte Para Bricky Cuando haga deporte Os haré un cupstone Lo único que la peluca Pues sería lo que le quitara Estas son de una colección de sobres Ya no me acuerdo de qué serie eran Pero están muy guay Mira, tiene doble cara Ahí, de esfuerzo Hubiera estado guay Que hubieran puesto ahí impresa Una lagrimita ahí de sudor Una gotita Tiene dos partes Pueden ser una delante y otra atrás Está muy guay Con el Wallman o el MP3 Y bueno, esta es una de las minifiguras Otra de las minifiguras Que está súper guapa También es para Bricky Customizar a Bricky Y es Es un traje de Snowboard Pero yo lo voy a utilizar Para motocross O para montar en moto Mirad Con el casco rosa Ya podía haber sido Un poquito más oscuro Y me hubiera servido Para lo que sería El astronauta morado Esta minifigura Que viene con el logotipo De Classic Space Está simulando Una estatua Es una minifigura Que solo viene En un set En un set del 2009 Galactic Eforcer 5974 La vi Y estaba chulísima Que irá también A la colección Pues de Miss Classic Space Es toda blanca Lo único que tiene impreso Pues es el torso Y tiene por delante Y por detrás Mirad Es una minifigura Pues bueno Que yo Vale un dinerito Y bueno Pues solo viene En un set Entonces Pues es un poco especial La minifigura Pues como las estoy coleccionando La vi Y dije Pues esta Tiene que venir Para la colección Sin ningún problema Vamos a ver Ahí La tienes Y mirad Está muy bonita Todas las piezas Que he conseguido aquí Son piezas De segunda mano Que muchas veces Pues viene muy bien Porque son más baratas Y no tienes que comprar Un set Vale un dinero Y en este caso Si tienes que comprar El set Sin abrir Pues es un pastor Así Es la manera Un poquito También de comprar Un poquito más económico Y bueno Solo quieres la minifigura No quieres el set Me daba miedo Porque era blanca Digo No sé cómo vendrá Pero me he arriesgado Y la verdad es que viene Muy bien Vale Se nota Que bueno Que la minifigura Tiene un poquito ya De que ha tenido movimiento No mucho Pero está muy bonita Y está muy bien Ahora vamos con Lo que sería El pedido De la web De Lego Que como os he comentado Al principio Me falta otro paquete Pero que ese No le voy a sacar aquí Porque no lo puedo desvelar Entonces pues bueno Vamos a abrir este Que tiene pues algunas cosillas Últimamente Calgan mucho los pedidos Y es provisto Porque tienen muchos pedidos Y es un poco Pues desesperante Para los que somos impacientes Pero bueno Vamos a ver De hecho me vinieron En dos partes Porque uno de ellos Estaba como no Fuera de stock Últimamente Vas a comprar La web de Lego Y está fuera de stock Las cosas Para empezar Vamos a ver Que es lo que me han regalado Esto de aquí Que esto se queda Pues para piezas O no sé Que voy a hacer con ello La verdad Que es de Friend Es una flor Por la compra superior A Pues la regalaba Y a lo mejor La dejo armada Está gracias a la mariposa Los corazoncitos Estas piezas Están muy guay Para dioramas Pero luego No los abro Me da pena Luego abrir Estas Polybag No sé por qué Las tengo guardadas Vamos a ver Qué más Hay por aquí Una de las monedas Que tenía pendiente Y mirad Cuál es La que he cogido Esta vez Que es una De las más Solicitadas Vale Las que más Digamos Tiene un valor Y es La de los castillos De Kassler Y con esta Pues ya Solo me quedaría Una Que es la de Optal Que he hecho una Que lo flipáis No sé si cuando Veáis este vídeo Habré solucionado Esa gran Pero eso ya lo veréis En próximos vídeos A ver qué Ocurre O qué ocurre Con esa gran Y bueno La desmontaré Y la pondré Con las demás Hay que desmontarla Hay que sacarla de aquí Aunque aquí también Estaría muy guay ¿Y cuál es lo próximo? Bueno Lo próximo Cuando lo vi Dije Ojo Esto mola mucho Y seguro que a los suscriptos También les va a molar Es un set pequeñito Pero es una minifigura Preciosa Mirad Y es de Ninjago Muchas veces os he dicho Que me gusta mucho La gama de Ninjago Pero que por falta de espacio Pues no las hago Pero mirad Es la minifigura de Lloyd Y me parecía Una minifigura preciosa Lo que pues bueno Es este set Y los otros dos Que hay por ahí Que no sé Me parece increíble No sé Es como Entrenamiento No estoy muy informada De lo que sería Ninjago Lo que es respecto A todo este tipo De entrenamientos Y otras cosas Pero me encantan Las minifiguras Y me hago con ellas Cuando puedo Estas son nuevas De este año De 2022 Y me parece impresionante Tanto como La caja La presentación de la caja Las impresiones de la caja Súper bonitas La minifigura Dije bueno Tengo que traerlo Porque sé que Sois muy fans De Ninjago Y tengo poco de Ninjago Me estoy aficionando Mucho a Ninjago No sigo la serie Ni tampoco sigo la historia Realmente Pero sí que me gustan Mucho desde siempre Lo que son las puestas en escenas Y las minifiguras Ya he terminado de montar Lo que es este pequeño stand O vitrina de las monedas Y mirar que bien queda aquí La moneda de los castillos Pues ya solo me queda una Que es la de Optan Que veremos a ver Si me llega O la he perdido Por algún lugar De Europa Está guay Y tenía muchas ganas De tener esta colección De monedas Desde hace tiempo Parecía pues curiosa Poco a poco Salieron aquí En la web de España Y las he ido consiguiendo Y muy contenta Porque bueno Ya solo me queda una Aquí tengo ya Como ha quedado Mi astronauta Classic Space De color morado El casco Evidentemente Se lo he puesto No va Veis que brilla más Y que es de un color más oscuro Lo he pintado yo Para ver como quedaba Porque el crear Un astronauta Classic Space Así entero Es complicado Ya os contaré Pues bueno Cosillas De lo que es Supone tener Pues un astronauta Morado Classic Space Pero casi casi ya Está terminado Voy a abrir Un sobre Porque si no Se va a hacer El vídeo muy largo A ver Que minifigura Me ha tocado Y si es compatible Con el Hot Wheel Vamos a ver Vamos a ver Que minifigura Que como os he dicho Pues quiero algunas No todas Y luego otras Pues las quiero Pues bueno Lo quiero todo No sé al final Como lo voy a hacer Como lo voy a hacer Mira Pues me ha tocado Lo que sería Este personaje Aquí en España Los Muppets Yo cuando era pequeña Algunos salían En Barrio Sésamo Y de haber visto Una serie También que eran Cuando eran pequeños Aquí tenemos La primera minifigura De los Muppets Aquí abierta En la panda Del ladrillo Yo creo que este personaje Se llamaba Rudolf No me acuerdo muy bien Porque no era De mis personajes favoritos Este hace muchos años Hace eones Y creo que era Músico Tiene muy buenos Accesorios Y este Pues de momento Se va a ir A lo que es Mi set Que está en la panda Del ladrillo En la zona De la casa De Barrio Sésamo Como lo conocemos Nosotros aquí Que por las Américas Lo conocéis Como Plaza Sésamo Aquí es Barrio Sésamo Y mirad Mi figura está muy bien Está graciosa Tiene muy buenos accesorios Como mirad Esta parte de aquí Que es la partitura Y luego esta Que es como Simulando un busto De pues no sé Podría ser Moza O Tobe Está muy guay Ese gesto de cara Me ha gustado mucho No esperaba que me fuera A impresionar tanto Esta minifigura Me entran ganas De abrir más sobres Pero los voy a dejar Para unos próximos vídeos Ahora voy a abrir El Hot Wheel Y vamos a ver Si es compatible Pues con la minifigura Se puede desmontar Mirad Como si fuera Lego Tiene Las mismas Esa parte de aquí Y esta parte de aquí ¿Veis? Vamos a ver Si podemos sentar A la minifigura O ponerla de pie Aquí Y perfectamente Es compatible Hay más modelos De años anteriores De lo que es Este tipo de Hot Wheel Que simula Como si fuera Lego o Mega Construct A ver Ahí Y mirad Perfectamente Se puede poner Pues una minifigura Me parecía gracioso Cuando Bueno Pues cuando lo vi Y me dije Bueno pues tiene que ir Al canal De la Panda del Ladrillo Pues como curiosidad Que algún de vosotros Pues lo sabréis Pero a lo mejor Otros pues no Y también sois aficionados A lo que es Los coches de Hot Wheel Y a coleccionarlos ¿Eh? ¿Lo habéis visto? Está gracioso Vamos a ver Ahí ¿Veis? Estoy preparando Un pequeño diorama Graciosillo Que me encanta Que se va a quedar Se va a quedar allí Armado No lo voy a desmontar Aunque luego tengo Que comprar piezas No importa Lo importante es tener Nuestros propios dioramas Y estaros atentos Y pendientes Porque será un diorama Al aire libre Una cosa diferente Una cosa distinta Al aire libre Entre las amapolas El cielo azul Y las moscas Para que estéis pendientes Lo veréis En un próximo Ya sabéis que podéis Seguirme por aquí De estos vídeos rápidos Que suelo subir Shorts de Youtube Y todas estas cosas Por aquí, por aquí, por aquí Que me despido de todos vosotros Hasta un próximo vídeo ¡Adiós!